Tengo ganas de suéltame donde sea Contigo quedarme toda la noche entera Playa, sol y arena Vente papi, ¿qué es lo que esperas? Ven dale, tócame, yo te quiero tocar Dame lo que quiero, no me hagas esperar Me gustan las vibras que tú me das Ay, 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 ay Nadie como yo te pone nari Tú se que estás haciendo un tsunami Te pongo en play como una tari ¿Quién, quién, quién? Cuando lo menea un tari No te pongas violento, yo te bailo Se para el tiempo, boca y hielo Sin sentimiento Piérdete Báilalo, muévelo Tócame, siéntelo Báilalo, muévelo La felina de este callejón Báilalo, muévelo Tócame, siéntelo Báilalo, muévelo La felina de este callejón Solas y fami, nadie me gana Todas estas nenas no tienen mi lana A todo suelo cae la pava Estoy jessy como Gucci Prada En el club, yo solo perrear Suta, baila, no quiero parar Yo soy sexy, no me va a aguantar Hasta abajo Ay, ay, ay Nadie como yo te pone nari Tú cerquita haces un tsunami Te pongo en play como una tari ¿Quién, quién, quién? Obre cuando lo menea un tari No te pongas violento Yo te bailo Se para el tiempo, coca, hielo Sin sentimiento Piérdete Báilalo, muévelo Tócame, siéntelo Báilalo, muévelo La felina de este callejón Báilalo, muévelo Tócame, siéntelo Báilalo, muévelo La felina de este callejón Ay, ay Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ay, ay Báilalo Mind 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 De Mind 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 Gracias por ver el video.